Bienvenidos mis amigos y amigas a este su canal, conforme corre el tiempo noticias interesantes sanan a la luz, y en esta ocasión hablaremos de una noticia que recientemente ha dado a conocer la propia Fórmula 1 en sus redes sociales, y es que esta noticia es un poco controversial dado a que no se esperaba nada de esto, antes de continuar quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campana de notificaciones, por cierto estén atentos ya que próximamente habrá una sorpresa por parte del equipo para ustedes, y toda la dinámica será anunciada a través de nuestras redes sociales las cuales aparecen en pantalla, así que estén al pendiente. Hace ya algunas semanas la Fórmula 1 había anunciado su calendario de carreras de esa nueva temporada 2022, por lo que los días y horarios de los test de pretemporada tienen fecha y hora, la primera ronda está prevista del 23 al 25 de febrero en el circuito de Barcelona, y la segunda ronda se realizará en Bahrein los días 10 al 12 de marzo, pero he aquí el problema, o más bien la sorpresa que a más de uno nos agarró en curva, ahora resulta que la primera ronda, la de Barcelona claro, se le considera sesión de prueba previa de bajo perfil, así como lo oyen, es decir, no será permitido el acceso al público, tampoco será retransmitido por televisión, ni contará con alguna cobertura en directo por parte de la web oficial de la Fórmula 1, y con respecto a la prueba de Bahrein, está catalogada como la prueba oficial de pretemporada. La categoría lo ha dejado muy claro, que en esa sí se permitirá a aficionados en las gradas, una retransmisión en directo y mostrará también la tabla de tiempos. Pero ¿por qué la repentina y total preferencia a este último y me refiero a la prueba de Bahrein? Todo eso se debe a la creciente economía de los países asiáticos y Oriente Medio. No por nada países como Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein tienen cada vez más presencia en el calendario de la Fórmula 1, y por supuesto, acaparan los eventos con mayor efecto mediático, y en esta ocasión el circuito de Bahrein se ha salido con la suya. El objetivo de los dueños del circuito era quedarse con todo el pastel de la tensión mediática que se está generando en estos momentos, sobre todo por el nuevo reglamento y la expectativa en torno a los autos y los equipos. Este fue el motivo por el cual se dio el apagón a los test de Barcelona, y obvio, se dio por razones económicas. Bahrein, como la carrera inaugural, solicitó tener una especie de exclusividad para la pretemporada, donde los equipos mostrarían sus monoplazas con los que confrontarían el campeonato, por lo que se les pedía a los equipos llevar una decoración diferente para Barcelona, por lo que los equipos se opusieron inmediatamente dado que el tiempo es ajustado y hacer cambios a esas alturas representaba más dinero de lo planeado. En lo personal, considero que eso es una grosería para los aficionados de la Fórmula 1, y con esto me refiero a todos. El hecho de mantener un bajo perfil en la prueba de Barcelona es de un programa de espectáculos al dar la exclusividad de la pretemporada al país asiático. Son decisiones que rezan seriedad al organismo, pero lo más curioso es que ostentan de ser inclusivos con el lema We Raise Us One, pero al final excluyen a su misma afición de los eventos que a ellos les beneficia monetariamente. Por otra parte, otros sitios de información tendrán acceso a las pruebas de Barcelona, y nos harán un gran favor al dar a conocer las primeras imágenes que vayan surgiendo. En fin, yo me despido mis amigos y amigas, les recuerdo estar al tanto en nuestras redes sociales de la sorpresa que el equipo les tiene preparada, y estoy seguro que a más de uno le va a encantar. Hasta la próxima.